Y Mozo la va a meter al área, el balón pasa, ahí está el control de Rogerio. ¡Gol! ¡Gol! José Rogerio de Oliveira, imposible. Y los Pumas ya empataron el partido, Tito Villa. Sí, con una jugada totalmente aislada, pero con un muy buen control por parte de Rogerio, que ahora sí que literalmente le da la vuelta a la calecita, se acomoda para su perfil natural. Me parece que lo consiente bastante en la marca el equipo del New York City. Y después saca un fierrazo que...